Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. El país sufre muchos problemas y entre ellos, quizás los dos más grandes, el desempleo tiene que ver con la economía y el otro es la inseguridad pública. Muchas veces también tiene causas en el desempleo y en la economía, pero son dos temas que quisimos tratar hoy con la población. Así es, preguntarle a la ciudadanía cuál es la percepción que tienen y a quién responsabilizan principalmente del desempleo y también de la inseguridad que como tú mencionas, pues son dos de los principales problemas que aquejan a la población. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas. Más que nada que desvía muchos recursos, ¿no? En vez de que los administre de una buena forma, creo que en México nada más se ve el interés propio. ¿Y eso es lo que ha llevado a su pez? Sí, eso sí, creo que mientras las personas que nos dirijan no pongan atención en lo que es realmente nuestras necesidades, creo que siempre vamos a estar estancados. No podemos decir que estamos compitiendo con países primermundistas cuando realmente no estamos ni a la mitad de llegar a lo que es. No se juzga. La sociedad y el gobierno nos están fallando. Yo creo que más conciencia en toda la gente para que saliera adelante. Sí, para mí, sí. Está fallando, pues está fallando la falta de empleo más que nada, que es lo que ha hecho que la gente se dedique al robo. Es lo que ha pasado. Y el gobierno realmente no ha hecho nada para poder dar más empleo. Más que nada a los jóvenes, ¿no? Que son los que necesitan ahorita el trabajo. En la escuela lo mismo, ¿no? Ahorita si te das cuenta, todos los chicos que quisieron entrar, pues es limitado los que entran, los demás, saber qué hacen. Ese es el problema que hay ahorita. Así es. Que nada es las autoridades que no ponen a la gente en su lugar. Y también hay que cuidarse de ellos mismos, o sea, que hay mucho problema también por ahí. Es que mucha gente dice que falta de empleo y que los valores. Desafortunadamente lo más valioso que debemos tener en México, que es la familia, se está acabando. Al momento de ya no estar la familia, los jóvenes ya no tienen los valores y crecen como chivitos. Entonces ahí es donde viene. Ya no tienen el amor, todas las valores precisamente con los que nosotros crecimos. Creo que es una de las principales razones de nuestra problemática en México. ¿Usted, señora? Yo estoy contigo. ¿Por qué creen que hay tanto desempleo? ¿Por qué está fallando ahí? ¿Paya el gobierno? Por un lado ya hablo de... ¿Qué es la sobrepoblación? Básicamente es lo que puedo decir. Somos muchos recursos limitados, mucha competencia y como dije ya, bajos recursos. Para todas las áreas en la sociedad, educación, qué sé yo, para cubrir las necesidades básicas. Gracias. Yo creo por la falta de ingresos que tienen las personas, ¿no? Mucha gente sin dinero, que no tiene... El acceso económico que tienen muchos. Y pues que eso genera tanta violencia, el robo, todo eso. ¿El desempleo es para... Me imagino que sí. ¿Y el desempleo por qué cree que esté faltando? ¿Quién está involucrándose ahí? ¿Qué está fallando? ¿Políticas? Estamos involucrados muchos, tanto políticos como nosotros mismos, que no queremos trabajar en lo que hay, ¿no? Porque trabajo sí hay, nomás que como se paga poco, nos dedicamos a otras cosas. ¿Y el desempleo es, por un lado, la negativa de la gente a aceptar nuestro negocio? Pues sí, porque pocos sueldos que dan el gobierno, las empresas, desde que me sirven 500, 100 pesos, el salario mínimo no nos alcanza para nada. Nos dedicamos al comercio, nos dedicamos a robar, a hacer un día por aquí y por allá. Y ya no... Pues esperamos que estemos que hay. Pues en primer lugar, yo creo que el gobierno, en la falta de creación de empleos. Y en segundo lugar, por la sociedad misma, que permite todos estos movimientos, ¿no? De como narcotráfico, drogadicción, prostitución. La falta de valores, más que nada, yo creo. Yo siento que sí. Por la parte del gobierno, que hace falta la fomentación de empleo. Por falta de la sociedad, la implementación de los valores que ya se han estado perdiendo en este momento. Yo creo que falta de educación, ¿no? Porque unos trabajan para, no sé, para toda la universidad, para luego tener un empleo de obrero. O sea, que ese sería el gran detalle, en parte del desempleo. No, por ejemplo, que, este... Si no sé, si mejor, si trabajan para abogados, si se van para abogados, para conseguir un trabajo de abogado. O sea, lo que pasa ahí sería que, no sé, ya está muy... Muy poca escotina la... 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 La educación, sino que nada. No, pues, no sé, lo conozco y pues va conmigo. Y por ejemplo, sin la seguridad, pues... Yo creo que ya sería falta, no sé, también de... Igual de los policías, porque ya ves que... No tarda, no, pues que cualquiera... Por ejemplo, en mi caso, yo soy transportista. Me paran y pues lo que me piden es la mordida. Ahí yo sería la mayor parte. Porque, pues, en sí... Te voy a decir que el narco es casi lo que mueve toda la... La mayoría de la inseguridad por eso. Sería lo que... Bueno, esa sería mi opinión. Ajá. Exactamente. Y el desempleo. No sé, yo exactamente se lo que... Yo creo que sería la forma de desempleo, porque, por ejemplo... En cualquier parte te piden lo que sería la preparatoria y todo eso para tener un empleo de obrero. O sea, dime tú, la mayor parte, no sé, en los pueblos... No toda la gente de un pueblo puede tener la preparatoria para poder tener un empleo así. Algunas que traen hasta la primaria, luego que otras que no estudian. O sea, esa sería mi parte del desempleo. Ajá. Porque las autoridades no ponen cartas en el asunto de... Inclusive a veces se sabe en dónde están los focos rojos, pero no se ven resultados. Inclusive por ahí se comenta mucho que, pues, este... Están, este... Se hacen una, los políticos, las autoridades con, este... Pues, con los rateros, ¿no? Y entonces, este... Pues, por eso es que existe la inseguridad del país. ¿Y el desempleo por qué cree que es la inseguridad? Bueno, el desempleo, desgraciadamente, también por el dinero que sale del país. Hay gente que tiene dinero y, este... Y, pues, lo invierte en otros países. Entonces, no hay fuentes de eso. No hace que no se generen las fuentes de empleo aquí en México. Y eso está provocando la situación en la que está... Y eso está provocando que caigamos en todo eso. En la inseguridad también, porque la gente al no haber trabajo, pues, se dedica a robar. Entiende que de alguna manera tiene que vivir, tiene que subsistir. Y entonces, pues, tienen que ver qué hacen, ¿no? O sea, así todo se dirige del desempleo. Entonces, ¿está derivando de qué la gente no está invirtiendo? No está invirtiendo, aparte también en la educación. Ahorita estamos viendo cuántas... Cuántos jóvenes hicieron el examen para ingresar a la universidad. Y, pues, no más, no. No entran. Entonces, la gente que tiene posibilidades se va a una escuela de paga, pero la gente que no. Y también ahí es donde se queda todo, ¿no? ¿Una causa de pensamiento puede ser la... ¿En la parte de la educación? Vamos otra vez a las autoridades, de ahí viene todo. Para mí de ahí se deriva todo. Bueno, no hay de... ¿Qué decidas a todo lo que... A nadie hay mucha desempleado. ¿Y por qué cree que hay desempleo? ¿Quién está fallando ahí para generar empleo? Pues, el gobierno, con todos los que ha pasado, el gobierno. No le dan empleo a un barrendero, les pagan una... ¿Eh? ¿Ese empleo se pone que más empleo? Sí, más empleos, más fuentes de trabajo hacen falta. Para que no haya tanto. La inseguridad y el desempleo que hay en el país es porque el gobierno nos reprime muy feo, nos pone muchos obstáculos para atravesar las barreras. Por decir, nosotros vendemos artesanías, vendemos este... Somos vendedores ambulantes y nos quitan las cosas. Eso se ve como un robo porque en realidad, pues las personas luego no traen su café, te andan quitando las cosas y... Y pues la verdad, hay personas que no se dejan que se quiten las cosas y pues vienen los problemas. Entonces, por eso viene mucha inseguridad, muchas personas se meten a robar. Yo estuve encerrado en la cárcel, a mí me dijeron que me adaptara a la sociedad, que el gobierno me iba a ayudar, me iba a apoyar para adaptarme a la sociedad, pero en realidad no me adapta, no me adapta a la sociedad por lo mismo, porque nos reprimen, nos quitan, no nos dan el permiso, no nos apoyan, no nos dan trabajo. Lo único que hacen, pues nada más es que caiga más inseguridad, más robos, más violencia. Más vicio, es lo que yo opino del gobierno, que deben de dar más prioridad a las personas que están abajo, a los más humildes, a los que andan vendiendo en las calles, que tienen para comer, porque se ve mal que quiten las papitas y al ratito las anden tirando a la basura, o la señora de los elotes, que les quiten los elotes y que los anden tirando a la basura, pues como que no se vale, ¿no? ¿No hay tratamiento? ¿El gobierno no facilita que el argentino está tratando de trabajar por ahí? Exactamente, no, por lo mismo de que piden muchos papeles, piden muchos papeles, ya no piden la primaria como antes y ahora aquí piden la secundaria para arriba, para poder tener un empleo, piden muchos requisitos. Entonces, muchas personas lo único que hacen, pues es buscar lo más económico, que puede ser vendedor, ambulante, pero pues de todos modos sale perdiendo, porque el gobierno les quita las cosas, ¿no? Entonces, de todos modos nos estamos revolcando en lo mismo, el gobierno no hace nada por solucionar estos problemas, ¿no? En realidad, yo quisiera que el gobierno en realidad pusiera de su parte, porque nada más prometen y prometen, y pues por el momento, porque en lo que vota uno por ellos, porque ya después ya se les olvida, y nada más para acá, para acá, para acá y nada para allá, ¿no? Nada para el pueblo, la verdad, ¿no? Entonces, son muy feas, ¿no? No deja que México progrese ni que crezca, ¿no? Ahora sí que nada más se tapillan entre ellos, nada más los únicos que crecen son ellos, y pues ahora sí que la clase jodida, pues siempre se queda abajo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Lo que queremos es, bueno, igual que la... Yo creo que no hay mucha claridad todavía, aunque todos coinciden en que es el gobierno el que es responsable de los dos problemas que padecen, pero creo que no hay mucha claridad para ubicarlo en qué consiste la mala actuación del gobierno, ¿no? Sí, y es que también la gente de inmediato, pues, va ligando, ¿no? Que le hablan de inseguridad, lo liga al desempleo, y bueno, también lo va ligando a la falta de educación, a los requisitos que se exigen para emplear, a la falta de oportunidades también, para estudiar desde... Primero, ¿no? Desde que se ingresa a una institución, después los egresados que no encuentran en qué emplearse, y de ahí que también puedan buscar salidas falsas, como la delincuencia, las drogas, entre otras. Sí, yo creo que ellos también no tienen mucha claridad en cuanto a que la educación por sí misma puede resolver los problemas del país. Yo creo que la educación, desde luego, que es fundamental, tiene importancia estratégica, pero también hemos visto, como tú dices, hay muchos que salen preparados de las universidades, incluso con maestría y hasta doctorado, y sin embargo también padecen los rigores del desempleo. Sí, eso es muy lamentable. Eso quiere decir que también, pues, el país no está preparado para captar a todas estas personas que egresan y que se preparan. Y por eso, bueno, mucha gente, pues, va a buscar opciones en otras partes, o finalmente también termina dedicándose a cuestiones que no tienen nada que ver con lo que ellos estuvieron estudiando. Sí, yo también creo que la exigencia de cierta escolaridad en los empleos, eso es positivo y debe existir, porque también la calidad del trabajo se da de acuerdo a la calificación que tiene cada trabajador. Es decir, si entran a trabajar personas que no tienen preparación, que no tienen educación, obviamente su trabajo, el producto de su esfuerzo, pues, va a ser también de muy de mala calidad. Sí, evidentemente que se tienen que, pues, exigir un nivel mínimo de escolaridad, pero también aquí lo que se requiere, pues, es que las autoridades ofrezcan más oportunidades a la gente, porque no les puedes exigir un mínimo de preparatoria a universidad si no tienes la posibilidad de ofrecer ese tipo de educación a toda la gente. Sí, o también, desde luego, si te vas a darle, tienes preparación, alto nivel de escolaridad, y le das un trabajo que está muy mal pagado, tampoco compensa el esfuerzo. Y también, pues, entender que no todo son finalmente licenciaturas. Entonces, en realidad, hace falta carreras de todo tipo, y también hace falta, por ejemplo, pues, los comerciantes y otro tipo de actividades, a los cuales las autoridades tienen que apoyar. Pueden establecer programas, incentivos, entre otras cuestiones que muchas veces los tienen, pero, pues, no funcionan como deberían. Ahora, ¿tienen razón cuando dicen que el gobierno no es el responsable de la inseguridad pública? Porque, efectivamente, por las razones que sea que exista la inseguridad pública, el gobierno tiene la obligación, y es su principal obligación, de dar seguridad a los bienes y a la vida de las personas. Es decir, de ahí no hay discusión en que el gobierno es responsable, independientemente de las razones por las cuales la gente delinca. Pero también hay otra cuestión que no se toma mucho en cuenta, de que ya no es tan cierto que por la pura pobreza la gente delinque. Sí, la verdad es que, finalmente, las autoridades tienen la labor, la obligación, la responsabilidad de prevenir delitos. Para eso tienen policías. Y también, por otro lado, de perseguir, combatir, aquellos que ya se hayan cometido, para, pues, esclarecerlos y castigar a los responsables, cosa que realmente casi no sucede. Yo creo que el problema aquí de la, cuando se habla de la pobreza como factor importante, decisivo para el crecimiento de la delincuencia, quizás es mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Efectivamente, la razón económica, pero desde el punto de vista de que ahorita, ahora en este momento, las adicciones a las drogas tienen muchas víctimas entre gente que no tiene ingreso, que es pobre, que no tiene ingreso, y, consecuentemente, esta gente pobre y con adicciones, pues, sí roba, sí delinque para su vicio, ya no tanto para comer, ya no tanto, es decir, la pobreza no tanto como para comer, sino más bien la pobreza como para satisfacerle el vicio a las adicciones a las drogas. Sí, aunque sí es indudable que la pobreza ligada a la falta de oportunidades, evidentemente, pues, que genera una gran desesperación en la gente que finalmente también tiene que obtener un ingreso para poder mantener a sus familias. Sí, es decir, el problema es muy complejo, es multifactorial, tiene muchas causas, pues, muchos orígenes, algunos fácilmente de resolver, incluso sin presupuesto, otros muy complejos porque también tiene que ver con los problemas estructurales de la propia economía del país, pero lo que aquí queremos ver nosotros es cómo lo percibe la población y es lo que nos están diciendo. Así es, que la mayoría de ellos se están responsabilizando, evidentemente, a las autoridades y la verdad es que tienen una gran carga de responsabilidad en varias acciones también los ciudadanos tenemos que ser corresponsables, pero bueno, finalmente el gobierno también, los tres niveles de gobierno son electos para tratar de resolver los problemas, para apoyar, ellos tienen el manejo de los recursos públicos, deciden hacia dónde se destinan y ahí es donde, bueno, tienen que ser eficaces. Sí, yo creo que el país está donde está porque lo han conducido mal, lo han gobernado mal, tanto el PRI como el PAN ahora, porque de otra manera tantos recursos que tiene el país no estaríamos como estamos, no tendríamos los problemas económicos y esto que ahora se explica como razón de todo lo que es la inseguridad pública, entonces el país debería tener bien, no está porque lo han gobernado mal, tienen que reconocerlo, yo creo que debería haber una autocrítica tanto del PRI como del PAN. Y la verdad es que, pues, sí debería haber, deberían ser gobiernos más eficientes por todos los recursos que manejan, porque además invierten cantidades millonarias al rubro de seguridad pública y no vemos resultados. Sí, yo creo que lo que muchas veces hemos comentado aquí, empezando por las propias policías que están muy infiltradas por la delincuencia organizada, les sirve a la delincuencia organizada en lugar de servirnos a nosotros que somos los que les pagamos. Así es, eso pues es muy lamentable, pero bueno, pues ya vimos la opinión de la ciudadanía, era algo que nos interesaba conocer, ahora vamos a un corte y regresamos con otros temas.